Marquette es una Golden Retriever que siempre se ha caracterizado por ser muy alegre y juguetona. Le encanta jugar a buscar la pelota y se emociona cada vez que lo hace, pero hace poco la perrita vio una especie de pelota luminosa diferente que la dejó sorprendida, sin darse cuenta de que ese resplandor estaba muy lejos de su alcance. Su dueña había sacado a su mascota a un paseo nocturno, cuando su perrito protagonizó una de las escenas más tiernas por un animalito. Pensó que la luna era una pelota para jugar. Marquette se detuvo en seco y comenzó a mirar el cielo. Originalmente pensé que podría estar mirando un pájaro, pero luego me di cuenta de que vio la luna, comentó la dueña de este adorable animalito. El video que luego publicó su dueña en las redes sociales tocó el corazón de miles de amantes de los perros, ya que se puede ver como Marquette intenta seguir la luna. Tal vez era de las primeras veces que la veía en el cielo y le tomaba tanta atención, y pensó que podía alcanzarla si corría lo suficiente. Algo realmente tierno. A veces las cosas más sencillas son las mejores, y eso nos lo enseña Marquette. Tal vez te has olvidado de apreciar la luna por las noches, pero estoy seguro que este video te recordará lo hermosa que es, y lo tranquilizante que puede ser detenerse un poco por las noches, y disfrutar de la bella vista que nos proporciona la luna junto con las estrellas. Espero que este video te haya gustado, y me digas en los comentarios que tal te pareció la actitud de este lindo animalito. ¡Suscríbete al canal!